Progreso, evolución, seguridad, gente que saluda en vez de drogarse... Esto es lo que veo yo mientras paseo por el centro de Madrid. Pero, algunos haters de la civilización solo ven gentrificación, la nueva cruzada de la izquierda radical. Un término que se han inventado para asustarnos y para hacernos creer que tener debajo de casa un piso o cupa es mejor que tener a una pareja de simpáticos turistas alemanes. Hoy voy a hablar con una de esas personas que se aferran al pasado, Jordi Gordon, uno de los portavoces de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del centro. Como muestra de buena voluntad, yo tenía pensado invitarle a un frappuccino en un sitio de cupcakes, pero como seguro que está en contra, le llevo un botijo con agua. Hola Jordi. Hola Gurke, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te iba a traer unos cafelates con cupcakes, pero, como sé que te ofende, te he traído un botijo. Ah, pues me hubieras traído el botijo y el café con leche, con churros, que es más auténtico. Te lo dejo aquí, ¿vale? Estupendo. Por si quieres echarle un trago. Vale, estupendo. Jordi, voy a ir al grano. ¿Qué es la gentrificación? Bueno, en Malasaña, en concreto, no solo hay gentrificación, sino turistificación o turistización, que es que los vecinos estamos amenazados, somos una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay un proceso especulativo de transformación de la realidad a tal velocidad que nos expulsa. ¿Cómo? Pues con los apartamentos turísticos, con el parque temático de ocio y de turismo. Pero, bueno, es lo de siempre. Llega la prosperidad, cambian los barrios. ¿Por qué no os gusta eso? ¿Por qué no? Porque parece que me estás diciendo que os amenazan con escopetas. O sea, ¿por qué no queréis un barrio más limpio y más seguro? Queremos un barrio más limpio y más seguro, pero precisamente ese proceso de turistificación, de parque temático, de venir a beber y de turistas, los expulsa y hace que el barrio sea muchísimo más sucio, que no se pueda vivir, que no se pueda dormir y luego que haya cientos de desahucios invisibles, que son aquellos por los que cuando pagabas 800 euros por un apartamento, de repente te dicen que pagas 1.500. Pero un poquito de turismofobia yo te noto. No, no, no. Quien atiza el enfrentamiento son los que quieren sacar ese beneficio a costa de ese enfrentamiento. Pero nosotros no estamos en contra de los turistas, nosotros decimos bienvenidos al barrio de Malasaña. Malasaña siempre ha sido un barrio hospitalario que ha recibido de todo. Pero es que ahora mismo tenemos bares ilegales, apartamentos turísticos ilegales, lateros y tiendas que venden alcohol a 24 horas al día y que no dejan dormir a la gente. Pero porque la prosperidad genera alegría y la alegría genera ruido, claro. Y además de las... Porque estás en contra del jolgorio. No, no estoy en contra del jolgorio. Hemos vivido en Malasaña siempre con el jolgorio, pero estamos a favor, por eso decimos vecinos en peligro de extinción, porque somos como el lince ibérico y como el oso pardo. ¿Qué queremos? Que se mantenga el ecosistema para que podamos seguir sobreviviendo. Eso tiene un nombre, se llama emprender. No. Emprender. Tú ves un edificio que no se le está dando utilidad, lo compras y le das una utilidad, se llama emprender. Jordi, emprender. Bueno, si tú le llamas a emprender a que ahí vive gente, ¿no? Y entonces que lleva toda la vida viviendo y resulta que compras ese edificio, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid y echas a todos los vecinos, echas a todos los vecinos a la calle y violando sus derechos para convertirlo en un negocio, pues a lo mejor se llama emprender. Yo lo llamo especulación, depredador. Hablemos de economía colaborativa. ¿No os gustaba a vosotros los perroflautas compartir ahí, compartir es vivir, lo de alquilar un sofá, compartir un cuartito para sacarse dinero? No pasa nada. Si lo hacéis perroflautas no pasa nada, pero si lo hace una empresa más lavadita, más aseada como Airbnb, entonces está fatal. En el centro de Madrid viven 133.000 habitantes, una cosa así. Bueno, hay más de 60.000 plazas turísticas en el centro de Madrid y sigue creciendo exponencialmente. ¿Eso qué significa? Que por cada plaza de esas que hay turísticas en un apartamento turístico, desaparece un vecino. Es expulsado un vecino. Que se tiene que marchar no se sabe de dónde, porque los precios suben y suben y suben. Y empujan el precio a todo lo alrededor. Yo creo, Jordi, que me tienes que confesar una cosa. A ti no te gusta la gentrificación porque no sabes inglés. Es por eso. ¿Tú sabes lo que significa car sharing? No, no, no. Smoothie. Sí, sí, sí. Long board. Todo eso, todo eso. Si quieres surfear por la cresta de la ola de la modernización, apréndetela. ¿Por qué ponerle en todo a nombres? Porque parece más sofisticado, más en inglés. Porque todo es más cosmopolita porque viene en inglés. A mí me parece una pequeña estupidez, ¿no? Pero a ti no te gusta la comida healthy. Sí, claro, a mí me gustan todas las comidas. Yo no soy talibán de nada. ¿Y a la vez de todo? No. En absoluto. No soy talibán de nada. Bueno, Jordi, gracias por la charla. Te deseo mucha suerte en tu lucha anticapitalista. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que te invito a que demos un paseo por el barrio, para que veas lo que es un barrio en el centro de Madrid por la mañana. ¿Y nos podemos tomar un smoothie? No, una caña. Ah, Jordi me está dando una gran lección. A veces, lo moderno no siempre es lo mejor. Aunque eso yo ya lo sabía desde que descubrí el trap. ¿Qué es eso de salir a la calle en chándal? ¿Eso cómo va a ser eso de modernos? Si ya lo hacía Chenoa hace 15 años. Pero, en fin, no puedo acabar este reportaje sin preguntarle a los verdaderos protagonistas, los comerciantes de este barrio del centro de Madrid. ¿Están sufriendo realmente la gentrificación? Estamos aquí con Víctor, que es el encargado de uno de los bares más antiguos de Malasaña, el Sidi. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? Pues yo abierto desde el 43. ¿Cómo va? Un porrón de años. Un porrón. La verdad es que hay mucha gente que viene, mucha gente antigua que viene, que dice, jolín, solo queda el Sidi. Gente que haya salido del barrio hace muchos años y viene y todavía se acuerda, me cuenta historias a veces de lo que ha pasado aquí. Al final, vosotros sois lo exótico de Malasaña. Pues creo que sí. Es algo diferente. Ahora es algo diferente. Es algo que ya no se ve. Creo que el trato es familiar. Es algo que yo creo que ya no se lleva. Yo creo que en los demás sitios sale muy frío. No hablas con el camarero, no hablas con la persona que está detrás del contrador. Y nosotros ofrecemos una serie de cosas, aparte de los productos que creo que están bien. Pues es un trato muy familiar y que queremos que la gente salga aquí contenta, con una sonrisa, en vez de que venga aquí a pasar un buen rato. O sea, ¿tú prefieres dar conversación que aguacates? Prefiero dar conversación con algún producto que yo tengo que aguacates. ¿Y pan de centeno con aguacate? Tampoco. Perdón la esencia y no quiero. Ya, pero ¿y cuándo te viene un turista y le dice ponme un smoothie? ¿Tú qué le dices? Pues le miro raro primero y lo segundo pues le digo que no tengo, que se vaya a otro comercio, que sí los tenga, que hay muchos sabores. ¿A darle el dinero a otro comercio? Sí, sí. No se puede tener de todo. ¿Tú cuánto cobras por un café? A día de hoy, 1,50. 1,50. Es bastante poco. ¿Y tú no te has pensado darle una lavada de cara al local, hacerlo más cookie, poner un cupcake con el café con leche, añadirle soja y cobrarles 3 euros? He pensado en cambiarlo a veces, pero al final no me he convencido porque este bar creo que es tradicional y creo que gusta a mucha gente. ¿Cuánto te han ofrecido por el local? No hemos hablado de cifras. ¿Pero te han venido y te han dicho? A mí no hay gente. ¿Y tú les has dicho que no? No, es que no hemos pensado en meterlo. Es nuestra vida, es lo mejor que tenemos. Es toda la vida aquí. Bueno, Víctor, espero que te vaya bien en tu lucha. Muchas gracias. Cuando quieras te vienes a comer unas croquetas que las hace mi madre, que están buenísimas. ¿Sí? ¿Croquetas tienes? Croquetas, muy buenas. No sé cómo se dicen en inglés, pero me apetecen. Cuando quieras te las pongo ahora o en cuanto terminemos te las pongo. ¿Sí? En las pruebas, sí, sí, claro. Por favor. ¿Me has dado? Como le voy a decir que no unas croquetas. Hoy he aprendido que a nuestros ciudadanos les está pasando lo mismo que a los partidos de derechas. Están abandonando el centro. Sí, parece que la gentrificación es como la trufa. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Pero sube automáticamente el precio de todo lo que toca.